¡Oh! Cuántos cambios que viví pero tenemos que seguir tomando cada día como viene La lluvia y el sol nos mirarán El viento come acróbatas Que ni el miedo al salto les detiene Sigo aquí Soy lo que soy Soy, soy, soy yo ¿Cómo estás? Como soy una vida La voy a animar Una buena canción Un recuerdo que nunca se olvida Esta noche no muere tan fuerte La vida en la agonía Porque soy como soy En mi alma está Nueva música Y los amigos de siempre Y ya sabes que es lo mejor No mirar al bebé de Dios Ni buscar a nadie que te salve Porque has bendito a reír Para saber superar mis límites Y ya sabes tan solo al sentarlo Soy yo Soy yo Soy lo que soy Y fui siempre yo Y fui siempre yo Soy tal como el sol Y escucho del mal Y me gustre el siguiente Siempre, recuerdo señales del cielo, mañana tiempo lo dejemos, con algo de más, ser feliz con menos, siempre yo, hablando las cosas que amo, del corazón te hago lidiador, con algo de más, ser feliz con menos, que ese soy yo. Somos Soy tal como soy, una vida abajo y arriba, una nueva estación que ya llega, que será más bonita y más viva, esta noche me siento contento, contento por nada, porque yo soy como estoy, en mi alma ya, nueva música, con los amigos de siempre, soy yo. Somos 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 Somos